El estilo 1D7 se trata de un diseño hecho a mano con tejido de jute, de tamaño mediano y con asa larga. Recoge el detalle de una concha y tiene un neceser incorporado. Es de mango, su precio es de 19 euros con 99 céntimos y es el bolso más vendido de la firma catalana. Dos de siete flecos de paja adheridos a un bolso de rafia en diseño redondo. Es una pieza que se puede comprar en mango y su precio es de 39 euros con 99 céntimos. La originalidad de la pieza radica es su versatilidad, sirve para un día de playa o para una noche de cena y paseo de verano. Tres de siete las fibras naturales como la rafia, el jute o la paja también están siendo tratadas por las firmas para darles un toque de color y romper con la sobriedad de tutelux. Este diseño ideal se puede adquirir en la web de ASOS y su precio es de su 35 euros con 49 céntimos. Cuatro de siete el clásico del color natural de la fibra. Bolso circular de rafia con correas de cuero de Aurelia. Es de ASOS Design y su precio es de 76 euros con 99 céntimos. Cinco de siete este diseño hecho a mano está creado en un tejido más resistente que la paja y el jute, el bambú. Se trata de un modelo en círculo, redondo, con asa corta y posibilidad de asa larga. Tiene forro interior y cierre de gancho. Es de mango y su precio es de 35,99, 6 de 7 bolso formato, soper extra grande de color natural. Está fabricado con materiales totalmente naturales y tiene corte trenzado con detalle de flecos en el perímetro. Además, lleva asas de hombro y bolsa interior en tejido con cierre mediante cremallera, 7 de 7 el favorito de las Influencert. Se trata de un modelo de la firma Yakemus y forma parte de la colección La Riviera. Primavera-Verano 2019 Su nombre Levacy tiene diferentes tamaños aunque el diseño siempre es el mismo, rafia y paja con asa corta, silueta cuadrada y remates acabados en maxiflexos. Su precio, 490 euros, el estilo 1 y 17 de la madrugada H. El estilo 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 de la madrugada H.